Soy Rosana Cueva y aquí empieza una nueva edición de Panorama que no se puede perder con las investigaciones que usted bien sabe marcan la agenda de la semana. Empezamos el programa con la historia de quien sería todo un criminal con un prontuario espeluznante. Es el caso de Julio César Olasabel Sacramento, cabecilla de la banda Los Macacos de Año Nuevo. Un sujeto acusado de homicidio, tenencia ilegal de armas, venta de drogas, detenido por un caso flagrante de secuestro al paso, pero increíblemente, luego de un año, reapareció, caminando libremente por las calles de Lima, asaltando junto a otros delincuentes a bordo de autos colectivos. Luis Varga y Cristian Loaiza con la historia. Julio César Olasabel Sacramento, se te acusa de ser cabecilla de Los Macacos. Tan solo escuchar su nombre es sinónimo de pavor. Y él es el que me apunta con el revólver, me pone acá y me dice, dame las tarjetas o te mato, dame las tarjetas o te mato. Un tipo conocido en la zona norte de Lima como el más frío entre los fríos, capaz de mirarte a los ojos y mentir descaradamente. Sindicado por sus decenas de víctimas, como el cabecilla de Los Macacos de Año Nuevo. Dentro del vehículo, solo quedaba rogarle para que no presione el gatillo. Textualmente le dije, ya perdí, llévate todo lo que tengo, pero no me hagas nada. Y ahí es donde me dice, no me interesa tu vida, me interesa el dinero. Su zona de confort, Año Nuevo en Comas. Allí, las amenazas de muerte continuaban, mientras que a sus víctimas las paseaban maniatadas por las zonas más oscuras y desoladas. Su objetivo, quitarles todo. Pero este sujeto tiene antecedentes y es altamente violento y está en una actividad. No se ha regenerado, no se va a regenerar. Así cayó antes de la pandemia, en un infernal balacera. Ha detenido ya a uno de los supuestos secuestradores. Aquí, en esta parte de Comas, el gran despliegue policial. Y así volvió a caer hace cuatro días, pero esta vez disfrazado de mototaxista para, digamos, no levantar sospecha. ¡Pega mi punto! ¡Pega mi punto! ¡Same de acá a la derecha! ¡Same de acá a la derecha! ¡Parte tu c***! ¡Párate! 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 ¿Cómo pudo estar en libertad un tipo con tal prontuario criminal, pese a haber sido capturado por secuestrar pasajeros al paso? Porque sacó el revólver y con el revólver me daba en las piernas, en los muslos, acá en la espalda. Y acá tengo hinchado todavía. Alias Macaco, hoy posa de esta manera, burlándose, mofándose, sonriendo. Sigue creyendo una vez más que se saldrá con la suya. Se está llevando a poder, a que sería parte integrante de una organización criminal que se dedicaría al secuestro al paso, en forma de San Romero. Al ver esta imagen, solo le viene a la mente los terribles momentos que vivió a manos de Julio César Olazabal Sacramento. Él es Julio César Olazabal, él me privó de mi libertad, me apuntó con un arma de fuego y me dijo que me iba a matar si no le entregaba las claves de mis tarjetas de crédito. Lo distingue, señala, identifica claramente. Su desmedida agresividad y ese rostro maquiavélico no son fáciles de olvidar. Ese delincuente sube y de manera muy agresiva y matonesca, me dijo, de manera textual, este es un secuestro, no nos interesa tu vida, nos interesa tu dinero. No nos interesa tu vida, nos interesa tu dinero. Los pasajeros e incluso el chofer del vehículo, todos son parte de la banda. Hasta cierto recorrido actúan muy amables, pero cuando están cerca del distrito de Comas, muestran quiénes son realmente los macacos de Año Nuevo. Y ahí es donde le doy la clave del teléfono, él revisa mi teléfono, revisa todo, apaga el, en este caso el GPS que tenía en mi celular, entonces ahí es donde él empieza a llamar a cada uno de sus cómplices que estaban al costado mío y les empieza a decir, ya he retirado, hagan ustedes lo que tengan que hacer. Y ahí es donde uno de ellos le pregunta al otro, ¿lo soltamos o lo matamos? El viaje rumbo a casa, después de una larga jornada laboral, se convirtió en una pesadilla. El delincuente Julio César Olasábal es el que ordena, es el que manda, y es el que dice a todos lo que tienen que hacer. La policía ya seguía a este escurridizo sujeto, y es que usaba varios vehículos, auto, combi o mototaxi, para levantar a sus víctimas con la fachada de falso colectivo. Su apelativo, ¿cómo le llaman? Julito. Julito y ¿qué más? ¿No le llaman macaco? No, macaco, si era macaco, no lo conocía. El macaco mayor, junto a otros miembros de su banda, siempre recorrían las mismas rutas, de inicio a fin. Desde los paraderos prohibidos de Alfonso Ugarte, hasta las alturas de Año Nuevo en Comas. Allí daban inicio al festín. Durante el año 2010-11, y después del año 2015-16, apareció la banda de los macacos en comas, provisto de vehículos, placas falsas, teléfonos, tenían armamento. Julio César Olasábal Sacramento, 37 años, no es un tipo cualquiera. Su reseña criminal revela que estamos ante un delincuente muy peligroso. Un delincuente nato. ¿En qué penal se asustó usted? De Origancho. ¿Y el otro? Castro. Esta joya tiene denuncias que les va a erizar la piel, homicidio, robo agravado, secuestro, lesiones por proyectil de arma de fuego, tenencia ilegal de armas, hurto agravado, tentativa de homicidio. Aún con ese historial, él estaba muy contento en las calles, haciéndose pasar como un esforzado mototaxista. ¿Por qué hay nada que pasa a mi pantalla, si quieres, siempre? Suelo, 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 suelo. Ha detenido ya a uno de los supuestos secuestradores, aquí, en esta parte de comas, El gran despide, el despide policial. Aún nervioso y asustado, otra víctima nos cuenta que lo vivido fueron minutos interminables. Porque me tenían dando vueltas y vueltas. Yo veía, desde la entrada, entraba hacia la izquierda, luego derecha. Si hubiese sido uno solo, me hubiese podido defender, pero eran tres. Una vez más, el macaco es reconocido completamente. Su rostro lo delata, su mirada desafiante lo traiciona. Sacó el revólver y con el revólver me daba con las piernas. Acá en la espalda y acá tengo hinchado todavía. La suerte de este delincuente llegó otra vez a su fin. Su mototaxi estaba identificada y marcada por la División de Secuestros y Agentes de Inteligencia de la DIRINCRI. Día, tarde y noche lo vigilaban, muy cerca del cuarto que alquiló en su zona, Año Nuevo, Comas. Pega mi punto, pega mi punto, pega mi punto. No voy a caer a la derecha, no voy a caer a la derecha, no voy a caer a la derecha. Más que ser un mototaxista, la he usado como cubierta. Los mototaxis se prestan para hacer coordinaciones con sus integrantes de la banda, ¿no? Para poder moverse en un sitio, a los puntos de reunión, a los puntos de encuentro que tenía con estas organizaciones. A su historial criminal se suma dos órdenes de captura. La primera, por disparar a un ex amigo de su barrio. Y la segunda, por tenencia ilegal de armas. Aquí, una vez más, detenido. Y esperemos que las instancias correspondientes hagan, ahora sí, su trabajo. La historia de siempre, capturados en este caso en flagrancia, pero un año después libre por las calles. Un sistema de justicia que claramente no funciona y sirve además de combustible, sino de incentivador. No pasa nada, así de simple, gravísimas las consecuencias y las estamos viendo, viendo y padeciendo en las calles. Aquellas donde los robos...